¿Han soñado alguna vez con una vida llena de abundancia? Una vida donde cada día se sientan plenos y satisfechos. Donde cada amanecer sea una nueva oportunidad para alcanzar sus sueños. ¿Con tener la libertad de usar su dinero para hacer sus sueños realidad? Imaginen poder viajar a cualquier lugar del mundo. Disfrutar de momentos inolvidables con sus seres queridos. Y no tener que preocuparse por las limitaciones financieras. La respuesta está en su mente. Así como lo oyen. Todo comienza con un pensamiento, una creencia, una visión clara de lo que desean lograr. La manera en que piensan es la llave que abre las puertas del éxito. Cada pensamiento positivo, cada creencia en sus capacidades, es un paso más hacia la realización de sus sueños. No importa de dónde vienen, lo que pasó antes o cómo viven ahora. Todos tienen el poder de cambiar su destino, sin importar las circunstancias actuales. Lo importante es cómo piensan. La mentalidad es el motor que impulsa sus acciones y decisiones diarias. Pensar como millonario no es solo desear ser rico. Es adoptar una mentalidad de abundancia, donde cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Es ver las cosas de manera diferente, donde hay muchas oportunidades. Y cuando hay un problema, es una oportunidad para llegar a la meta. Es tener la capacidad de ver más allá de las dificultades y encontrar soluciones creativas. Es creer en ustedes mismos, en que pueden aprender, crecer y ser personas prósperas. La autoconfianza es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. En México, crecimos escuchando que solo unos pocos pueden ser ricos. Que solo con suerte, o amigos poderosos, se puede salir adelante. Pero la realidad es que todos tenemos el potencial de alcanzar la grandeza. Yo les digo que eso es mentira. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su vida, de romper las cadenas de las creencias limitantes y de construir un futuro brillante. La verdadera riqueza empieza en la mente, en la decisión de dejar atrás las creencias que nos limitan y construir nuestro propio camino al éxito. Es un proceso de transformación interna que se refleja en el mundo exterior. Es hora de dejar las excusas y tomar el control de nuestro destino. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar, para aprender algo nuevo y para acercarse un poco más a nuestros sueños. Prepárense para descubrir el poder de su mente y convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. El viaje hacia el éxito comienza con un solo paso. Y ese paso es creer en el poder de su mentalidad. ¿Qué es lo que realmente quieren en la vida? No se limiten. Imaginen sin restricciones. ¿Una casa propia? ¿Viajar por el mundo? ¿La educación de sus hijos? Todo es posible si se atreven a soñar en grande. Las personas con mentalidad de millonario no le temen al éxito. Al contrario, se imaginan a sí mismos logrando sus metas. Se ven viviendo la vida que desean. Y esa imagen poderosa es la que los impulsa a actuar. A luchar por sus sueños. Escriban sus sueños. Hagan una lista de todo lo que quieren lograr. No importa si en este momento parece imposible. Lo importante es tenerlos presentes. Como un faro que guía su camino. Recuerden que los límites los ponen ustedes. No dejen que el miedo o las dudas los detengan. Atrévanse a soñar en grande y trabajen con pasión para hacer realidad cada uno de sus anhelos. Transformar tu vida requiere valentía. La valentía de cambiar desde adentro. No se trata de un golpe de suerte. Sino de un proceso constante de mejorar como personas. La decisión de convertirte en la mejor versión de ti mismo. De construir la vida que te mereces. Libérate de las excusas que te mantienen estancado. Es fácil culpar a la economía, al gobierno o a la falta de oportunidades. Pero la verdad es que el cambio comienza contigo. Asume la responsabilidad de tu vida y comprometete a construir un futuro mejor. En México, tenemos una fuerza interior inquebrantable. Somos guerreros, luchadores por naturaleza. Es hora de canalizar esa energía hacia nuestros sueños. De usar nuestro potencial para construir un futuro más próspero. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para actuar. El momento es ahora. Empieza hoy mismo a construir la vida que siempre has deseado. La importancia de la actitud positiva. Tu actitud lo es todo. Es la forma en que decides enfrentar cada día, cada desafío y cada oportunidad. Es la brújula que te guía hacia el éxito o te mantiene atrapado en la mediocridad. Una actitud positiva puede abrir puertas que nunca imaginaste. Las personas con mentalidad de millonario cultivan una actitud positiva, incluso frente a la adversidad. Saben que cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza. Enfócate en las soluciones, no en los problemas. Cada problema tiene una solución esperando ser descubierta. Busca el lado bueno de cada situación. Incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarte. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Cada desafío te hace más fuerte y más sabio. Mantén tu mente enfocada en tus metas y no permitas que la negatividad te desvíe de tu camino. La claridad de tus objetivos te dará la fuerza para seguir adelante. En México, tenemos una alegría de vivir única. Nuestra cultura nos enseña a celebrar la vida, incluso en los momentos difíciles. Somos resilientes, capaces de encontrar la felicidad incluso en los momentos difíciles. Nuestra capacidad de adaptarnos y superar es admirable. Es hora de usar esa fortaleza interior para mantener una actitud positiva, para contagiar a otros con nuestra energía y entusiasmo. Juntos podemos crear un ambiente de optimismo y esperanza. Recuerda que la vida está llena de altibajos. Cada subida y bajada es parte de nuestro viaje. Lo importante es mantener la frente en alto, la sonrisa en el rostro y la certeza de que, con una actitud positiva, todo es posible. No importa cuán difícil sea el camino, una actitud positiva te llevará lejos. Metas claras. Futuro brillante. Tener un plan es fundamental para alcanzar el éxito. Define tus metas con claridad, tanto a corto como a largo plazo. Divídelas en pasos más pequeños y establece plazos realistas para cumplir cada uno. Las personas con mentalidad de millonario no dejan sus vidas al azar. Tienen un plan financiero, un presupuesto que les permite administrar su dinero de forma inteligente, ahorrar e invertir para hacer crecer su patrimonio. En México, tenemos una gran capacidad de trabajo. Somos creativos, ingeniosos y siempre encontramos la manera de salir adelante. Es hora de aplicar esa misma dedicación a nuestras finanzas personales, a planificar nuestro futuro con inteligencia y determinación. Establece metas claras. Define un plan de acción y trabaja con disciplina para alcanzarlas. Recuerda que el éxito no es un accidente. Es el resultado de un esfuerzo constante y una planificación estratégica. Aprender para crecer. El conocimiento es poder. Cuando nos dedicamos a aprender, abrimos puertas a nuevas oportunidades y posibilidades. La educación financiera te da las herramientas para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Entender cómo funciona el dinero, cómo invertirlo y cómo gestionarlo es crucial para alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Aprende sobre inversiones, negocios y finanzas personales. Conocer estos temas te permitirá hacer crecer tu patrimonio y asegurar un futuro próspero. Lee libros, asiste a seminarios y rodéate de personas exitosas de las que puedas aprender. La interacción con otros que comparten tus intereses puede proporcionarte valiosas perspectivas y conocimientos. Las personas con mentalidad de millonario nunca dejan de aprender. Siempre están en la búsqueda de nuevas ideas y estrategias para mejorar. Son curiosos. Buscan constantemente nuevas formas de mejorar, de expandir sus conocimientos y habilidades. Esta curiosidad insaciable es lo que los impulsa a alcanzar grandes logros. Saben que la inversión más importante que pueden hacer es en sí mismos. Invertir en tu desarrollo personal y profesional es la clave para un crecimiento sostenido. En México, tenemos acceso a una gran cantidad de recursos educativos. Desde universidades prestigiosas hasta bibliotecas bien equipadas, las oportunidades para aprender son abundantes. Universidades, bibliotecas, cursos online, la información está al alcance de todos. No hay excusas para no aprovechar estos recursos y mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Es hora de aprovechar estas oportunidades, de convertirnos en estudiantes de por vida y adquirir los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito financiero. La educación continua es una inversión que siempre rinde frutos. Recuerda que el aprendizaje no termina con la escuela. La vida misma es una escuela y cada día nos ofrece lecciones valiosas. Mantén tu mente abierta a nuevas ideas. Busca mentores que te inspiren y nunca dejes de aprender. Los mentores pueden ofrecerte orientación y apoyo en tu camino hacia el éxito. La educación es la llave que abre las puertas del progreso y la prosperidad. Con dedicación y esfuerzo, podemos alcanzar nuestras metas y construir un futuro brillante.